Hola, como chileno hemos estado en una discusión profunda con respecto al sistema educacional ya desde hace 10 años, pero este año se van a empezar a tomar decisiones sobre todo con respecto a educación superior. Por eso si eres estudiante, si es que estás pagando tus deudas por haber estudiado o si tus hijos van a ingresar al sistema de educación superior en los próximos años, te invito a que veas este video para entender los que considero cinco nudos críticos del debate que lamentablemente no están discutiéndose en los medios de comunicación. Cuando hablamos de acceso a la educación superior, muchas veces escuchamos que hay más de un millón doscientos mil estudiantes en el sistema, de los cuales siete de cada diez son primera generación en poder ingresar. Lo que no te cuentan es que alrededor de la mitad de esos estudiantes terminan desertando. Por lo tanto, hay una pérdida en plata, hay una pérdida de su tiempo y lo más importante de todo, hay una frustración de los sueños de quienes acceden a este sistema. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos un sistema de acceso transparente y universal, sino que los estudiantes terminan accediendo o por orden de llegada o por quien pone el cheque primero. Entonces, ¿cómo debería ser un sistema de acceso universal? Primero, tiene que ser transparente y en función de las capacidades de las personas y no su nivel socioeconómico. Y en segundo lugar, tiene que ser un sistema que ayude a los estudiantes a encontrar en su vocación y sus capacidades la mejor opción posible. De esta manera, no vamos a despilfarrar recursos ni tampoco vamos a despilfarrar el tiempo que los estudiantes pueden estar en la educación. Para asegurar que ese acceso sea de calidad necesitamos ciertas regulaciones. La primera es que podamos entender y saber qué significa cada carrera, cuáles son sus contenidos mínimos y asegurarnos de que los cumplan. Eso se conoce como marco de cualificaciones y es importante que lo tenga porque hoy día el sistema no lo tiene. En segundo lugar, la pertinencia de las carreras. No sacamos nada con tener carreras de calidad y que sepamos lo que son si es que están sobre ofertadas y después terminan siendo cesantes ilustrados que trabajan en otra cosa. La calidad también implica pertenencia de las carreras con las necesidades. En tercer lugar, una carrera académica. Muchos se dicen en la educación escolar, en la educación médica, lo importante que son los profesores. Pero en la educación superior nadie le importa sobre los académicos. Debiesen tener una carrera, debiesen ser transparentes como los contratan y tener estabilidad y buenas condiciones laborales. Y finalmente, el lucro. Debemos erradicar toda forma de lucro de la educación superior para que ojalá las instituciones reinviertan todos sus recursos. Prohibir que se pueda sacar y poder tipificar en el caso que haya gente que quiera extraer esos recursos para permitir que la educación sea un espacio colaborativo y no de competencia y tratar de maximizar utilidades a costa de los estudiantes. Pero además de las regulaciones al sistema de educación superior, necesitamos garantizar algo sumamente importante en las instituciones de educación superior. Eso es la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ningún poder económico, ni un gobierno de turno, ni una institución religiosa pueda controlar aquello que se dispute o aquello que se investiga. Eso es lo que denominamos autonomía. ¿Y cómo se cuida? A través de formas de gobernanza específicas. Formas de gestión en la que participe la comunidad, participe los académicos, participe los estudiantes y los funcionarios y puedan determinar qué es lo que es mejor para la institución de educación superior y también para el bien común del país. Y así llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo se financia todo esto? Hoy día los estudiantes pagan su arancel por estudiar. Las universidades compiten por cuál se lleva más estudiantes y por lo tanto más ingresos. Pero su estructura de costos no necesariamente va vinculada al número de estudiantes exactos que tienen, sino a cuál es su planta académica, cuáles son sus costos operacionales o cuáles son sus proyectos de desarrollo. Suena medio absurdo financiar por estudiante a través de un arancel o a través de un voucher del Estado. ¿No será mejor financiar a las instituciones a través de proyectos, convenios de desempeño o presupuestos plurianuales en vez de a través de una lógica de mercado? Bueno, y la pregunta que viene es quiénes deberían pagar y quiénes no. Hay quienes postulan que sólo los más pobres deberían tener educación gratuita y los más ricos deberían pagar. Pero si financiamos instituciones, ¿tiene sentido hacer esta discriminación? Si es que le vamos a entregar recursos directamente a las instituciones, ¿por qué le vamos a cobrar a algunos y a otros no? Entonces, ¿por qué no hacerla gratuita para todos y poder comprometerlos al desarrollo del país? Y si dijéramos que es gratuita para todos, o sea universal, ¿significa que en cualquier institución uno podría tener educación gratuita? Bueno, eso podría ser difícil, porque lo que necesitamos es que las instituciones que se comprometan a ese mandato público, a ese proyecto de desarrollo país, sean las que puedan entregar educación gratuita a sus estudiantes. Bueno, ¿qué gana la sociedad chilena con toda esta inversión que se haría en la educación superior? Nosotros creemos que los estudiantes, una vez egresados, pueden contribuir a la sociedad, ya sea a través de tácticas solidarias, ya sea a través de trabajar en el sector público, en los lugares más alejados del país donde más se necesita, o también a través de contribuciones solidarias para que otros puedan estudiar. Así, estamos pensando en un modelo de desarrollo país donde todos nos involucramos y no donde cada uno se rasca con sus propias unidades. Y si como sociedad estamos haciendo un esfuerzo gigantesco en invertir en conocimiento y en cultura, ¿no debería ser al igual que las bibliotecas públicas de acceso libre para todos? Hoy día las tecnologías lo hacen posible. Hoy día podemos tener cursos en línea, podemos tener publicaciones abiertas, o podemos tener licenciamientos compartidos para poder aprovechar aquello que se va descubriendo. No podemos desperdiciar esta oportunidad de que si tenemos las herramientas disponibles, todos podemos contribuir a un futuro mejor. Bueno, este video es un intento de ayudar como insumo para un debate. Un debate que tiene mucho más que solamente una pelea corporativa o una pelea gremial entre quienes pueden acceder el próximo año a la gratuidad. Esto se trata del país, del modelo de desarrollo que queremos construir y sobre todo, no es para nosotros, sino que es para los que vienen. Hola, ¿cómo estás? Ah, un gusto de conocerlo en persona. Hola, ¿cómo está usted? La verdad es que he escuchado mucho hablar de usted. Espero que no pierda. Quizás porque estoy pelado no me reconoce. Espero que no pierda el horizonte, soy muy estimado. En eso estamos, estamos peleándola. Sin chocura. Sin chocura. Gracias. 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 Gracias.